¡Suscríbete al canal! En las próximas horas llegarán a Cali 20.000 dosis de la vacuna Sinovac contra el coronavirus que se distribuirán en los megacentros para inocular a los mayores de 60 años en su segunda dosis. Este miércoles el Consejo de Cali en sesión plenaria le hará control político a las últimas inversiones realizadas a la planta de tratamiento de aguas residuales de Cañavera Lejo. Y en deportes se definen los otros semifinalistas de la Liga de Campeones, entre los ganadores de los partidos Liverpool y Real Madrid, Borussia, Dortmund y Manchester City. Hoy clasificaron PSG de Francia y Chelsea de Inglaterra. Cindy, continúen ustedes en estudio. ¡Feliz noche!